Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para OnlyIndies. Sé que llego tarde con este juego, ¿vale? Llego bastante tarde, pero yo honestamente lo he descubierto hace muy poco y no sabía que lo tenía en la biblioteca, ¿vale? En la biblioteca de Steam, así que dije, hostia, me apetece mucho probarlo, tío, me apetece mucho probar este juego. Pero bueno, antes de dar paso, recordad que tenemos un canal secundario, OnlyRocklikes, que subo vídeos a diario. La mayoría, o el 90% son juegos roguelikes, pero también un poquito de variedad, ¿vale? Lo tienes en la descripción. Y si te apetece seguirme por Twitch, también lo tienes, ¿vale? TwitchTV.genier. Señores, ahora, dicho esto, bienvenidos. Esto es un juegazo, ¿vale? Crime Scene Cleaner. Se trata de limpiar escenas de asesinatos, ¿vale? Escenas de crímenes. Mola un montón. Además, el juego tiene historia y está guapísimo, ¿vale? En cada escenario hay secretos, hay cosillas que tienes que encontrar. Mola muchísimo. Tienes diferentes herramientas para limpiar la sangre y tal. A mirar que se va desarrollando una historia. Está muy guapo, ¿vale? Me gustaría limpiar los dos primeros escenarios, ¿vale? Y si quedamos con ganas de más, pues igual podríamos hacer una serie en el canal secundario, OnlyRocklikes. ¿Por qué no? OnlyRocklikes, un juego de limpiar escenas de asesinatos. Me suda la polla. Señores, no partida. Saca Español. Y este juego ya salió, ¿vale? Hace tiempo. Ah, me apetece, me apetece un montón. Es un juego muy de chill. ¿Vale? Es un juego de chill en el que tienes que tomártelo con calma, limpiando todas las escenas, consiguiendo todos los secretos. Todo, tío. Está guapísimo. Me ha pasado. Kowalski, uh... Kowalski. Me he f***ed up. Me he f***ed up. Decido por Alexander Nauka, Crime Scene Cleaner. El lobo no me mola, tío. El lobo creo que podría ser mejor. Pero bueno, me suda el nabo, tío. Barre sombrío. I'm not. Sorry. I need it to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just, just, just go to apartment 23. I hit the key near the door. Don't miss it. Buddy is inside. Bye. Hijo de... Vale, a ver. Abrir el códice. ¿Qué es eso? Ah, mira. Misiones. Puedes revisar todas las misiones activas en la parte superior izquierda de tu pantalla. Si te pierdas de un momento... Vale, puedes buscar tus objetivos. Manos. Ah, mira. Con las manos puedes reventar cosas. Acciones. Lugares. Vale. Árbol de... ¡Tenemos árbol de habilidades! De limpieza, hidrolavadora, herramientas, agua, general. Música. Reproduce un casete de música por primera vez. Tengo el modo de streamer activado. Espero que no me... No me toquen los cojones, ¿vale? Supongo que es por aquí, ¿no? Entra el códice. Ah, vale. Estos simples son guías. Ok. ¿Y cómo doy el golpe? Ah, clic derecho. ¿Es por aquí abajo? ¿Y por aquí arriba que hay? Se requiere que desaloje el edificio dentro de 90 días. Este complejo de viviendas ha sido vendido al grupo de desarrollo Ruth LS. Y pronto se transformará en un complejo residencial exclusivo. Ok. ¿Y esto? No sé qué hacer con eso. Secrets nearby, Andrew Strong. Tío, ¿pero es por aquí o qué? Epa. A ver. Tito fuerte. Apartamento escondido. ¿Cómo puede que nadie viviera aquí? Mira. 100 pavos, tú. Estimado inquilino, se le requiere desalojar la propiedad de un plazo de 10 días. El motivo de esta notificación de desalojo es... Mantener mascotas que claramente no están permitidas. Usted está alquilando un apartamento con una cláusula estricta de no mascotas y sin embargo mantiene animales peligrosos que pueden representar una grave amenaza para otros inquilinos. Rampiones mortales, anillas viudas negras... ¿Qué cojones? Más dinero, tío. Ahora nos ponemos a limpiar. No os preocupéis. ¿Vale? Pero creo que hay que conseguir como... Cosas secretas, ¿vale? En cada mapa. Ese es el apartamento, ¿no? Esta pintura... No sé por qué la ha roto, pero bueno. Se joda. Creo que no hay nada más aquí, ¿verdad? Sí que hay... Ah, no. Sí, por ahí viene. Sí, agarré. Eh, dinero. ¿Vale algo aquí? ¡Eh! Llave de la suerte. Ok. Y róbate eso también. Esto no es nada. Esto creo que es todo secundario, ¿eh? Esto que estamos haciendo. Vale. Vámonos. Me flipa que puedes romper todas las ventanas. Eso no vimos. Ok. No sé si habrá algo por aquí. ¿Habrá algo ahí? Eh, ¿podría apartar esto? No. Ahí no se puede pasar. Una tele. Aquí. Apartamento 23. Eh, ¿qué pone aquí? ¿Qué da el residente? Al imbécil sin cerebro que vive aquí. Estoy harto de ti. Harto de escuchar esa música hippie todas las putas noches. Harto de todos tus amigos de aspecto sospechoso golpeando tu puerta y discutiendo cosas en voz alta en el pasillo. Has convertido mi vida en un puto infierno. Apartamento del traficante, tú. Aquí estamos, señores. ¿Otras llaves? Ah, vale. ¿Te puedo robar? ¡Hostias! Un libro. ¿Qué dice? Equipar artículos. Dos. Una frecona. Es una esponja. Un cubo de basura. A ver. Detergentes, fregonas, esponjas, papelera, cubos. Puedes llenar los cubos con agua y detergentes. ¿Aquí? Vale, ¿y cómo lo recojo ahora? Tengo que echar detergente aquí, entiendo, ¿no? Detergentes. Ah, que tengo diferentes. Detergente de limpieza. ¿Qué? Vale. Esponjita. Limpia tu primera sangre, tu mancha de sangre. Eh, eh. Estoy dejando huellas. Está potente la esponja, tú. Vale, espérate. Yo creo que estas, estas huellas. ¿Cómo lo recojo ahora? Eh. Ah. Joder, lo he tirado, tío. Soy mongolo. A ver. Supongo que esto lo voy a dejar por aquí. Ah, espérate un momento. Un poquito de detergente otra vez, ¿o qué? ¿Vale? O sea, es que estoy manchando todo. Vale, perfecto. Hostia, vaya manchurrón. Espérate, ¿habrá un botón como en el Power Wash para resaltar las manchas? Hostia, algo se ensucia la fregona de sangre, tío. Tiene que haber un botón para resaltarlo, ¿eh? Yo creo. Por favor. A ver. Eh. Configuración. Teclado. Interactúa sentido de limpieza. Esto era. ¿Qué tiene? ¿Coldown o qué? Esto lo he dejado perfecto, ¿no? Esto lo he dejado niquelado, tú. Hostias. Oh, mierda. No sabía que me firmé para esto. Hay un móvil ahí. Téreo. Claro, el juego tiene una historia. Se va desarrollando a medida que vas limpiando los diferentes escenarios, ¿sabes? Está guapo. Pero, hijo. Vale. Supongo que me tengo que llevar esto para allá, ¿no? Vamos a hacer un poco más... Ahí está. ¿Está volviendo roja el agua? Tendría sentido, ¿no? Madre. La que han liado aquí, ¿eh? Ay, Dios. Aquí han hecho una escabechina. ¡Que te cagas! Creo que como has podido llenar... Ordenar la habitación. Rueda de herramientas. Equipar el detergente. O sea, el agua está higién de onda ya, ¿no? Madre. Supongo que en las superficies es mejor la esponja. Me cago en mi puta madre. Hostia, el agua está mugrienta, ¿eh? Vale, por aquí, por aquí. ¿Y cómo... Copio las cosas? Me cago en la puta. Hostia, todo el asco el agua ya. A ver. Oh, qué gustito verla limpia, ¿no? A ver. ¿Cómo me he equipado el detergente? Aquí. Espérate, llévate esto. No lo tires, ¿eh? Por tus muertos. Vale. Esto es con mucha calma, tío. Vale, no hay ninguna prisa. Estos juegos son para tomártelos de chill. Creo que cuando empiezas a salpicar de rojo la fregona... Ahí es cuando ya tienes que escurrirla. ¿Qué pasa, tío? Ah, ya está manchando. Dios, cómo se ha ensucia tan rápido. Ya está manchando, ¿no? Dios mío, pero... Vale, escúchame. No sé dónde va eso. ¿Esto dónde va, tío? Girar, lanza... Ah, mira. Ah, qué guay. Con el sentido... También veo dónde van las cosas. Eso me flipa. ¿Esto dónde iba? Lo que tiene... Tiene cierto cooldown, ¿eh? Buenísima. Esto supongo que va por aquí. Vale. Esto es dinero, ¿no? Superando la agresión. Superando la agresión. ¿En los cajones hay algo? Soy el personal autorizado. Unos farditos de... De chocolatito. Hostia, pero cuántas cajetillas de tabaco tenía el desgraciado este. A ver, un momento. Esto entiendo que va... Aquí. ¿Y la otra? Aquí. Acabo de tirar el cubo, ¿no? ¿No le queda? Se me ha acabado. Bueno, tengo de este, ¿eh? Vale. Ey, ¿con esto se limpia mejor? Creo que sí, ¿no? Madre mía, cuánta sangre, chaval. Creo que ya no. A ver. Debo limpiarlo primero. Ah, vale. Aún tiene manchas, ok. Lo hemos dejado perfecto, tío. Debo usar una esponja. Vale. Esto, ¿dónde va? Esto va aquí. Esto entiendo que va. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Falta uno de... Aquí. Ah, qué asco, tú. Vale. Esto va aquí. Y la guitarra, ¿dónde cojones va? Falta un candelabro o algo aquí, ¿eh? Ah, esto. Es una pipa, ¿no? Una shisha. Perdón. Esto entiendo que tengo que recogerlo. Joder, odio, odio que pase eso. ¡Fállate! Que no voy a utilizar la esponja porque te saca a ti los cojones. Uy. Vale. ¿Qué más queda? Pero ese no. Está limpia. Creo que... Ah, mira. Coño. Es un... ¡Eh! ¡Un cadáver! Apuñalado hasta la muerte. Bueno. A ver, esto va aquí. ¿Qué es esto? Puede que llegue tarde esta noche, lo siento. ¿Por qué? ¿Tienes un éxito o algo? No, solo voy a comprar algo de hierba y divertirme. Vale, nos vemos mañana. Ok. No solo hay nada en los cajones, ¿no? Pero lo que veo. Bueno, eso es fartito. ¿Puedo pillarlo? No. Ok. Esto va aquí, ¿no? Es el que faltaba aquí. Let's go. Vale. Esto va... Con la basura. Lo estoy dando impecable todo, ¿eh? Qué pasada. ¿Esto qué coño es? Lo hacía por un año de sobriedad. Ah. Ok. ¿Y esto? Aquí falta uno, ¿eh? Uno de música. Esto no sé qué es. ¿No se puede abrir? Ni idea. Yo creo que esto ya hay que cambiarlo, tú. Lo aprendo, ¿eh? Espérate un poco más. ¡Coño! Estaba casi perfecto. Está guarrísimo ya, ¿eh? ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Oye, pero no se me está dando nada mal. De hecho, mira. De hecho, no se me está dando... Pero nada, nada mal. Perfect. Esto está perfecto ya, ¿eh? O sea, de sangre no hay ya. 97% de sangre. Ahí dentro, ¿no? No puedo pegar nada con una baguette full. Ok. Vale, entiendo que estas basuras... O sea, estas bolsas de basura tendré que tirarlas, ¿no? No voy a poder dejarlas aquí. O sea, me parece una gilipolle dejar aquí la basura. No había una entrada aquí. Ah, al camión. A ver. Lo marco, ¿eh? Bueno. Luego... Luego hacemos algo con ello. A ver. Recoge pruebas. Devuelve los muebles a su lugar. 20 de 21. ¿Me falta un mueble? Al menos no me estafó. Hostia, la pasta, tú. Me falta esta sangre y... Esto de aquí. What the hell happened up there? Up there. Aquí está goteando sangre. Que hay más sangre ahí arriba. Aquí hemos terminado, ¿eh? O sea, aquí en cuanto a sangre... Ya está. ¿Qué cojo le ha dado? Escucha, pero me falta un mueble. Ah, falta este. Es verdad. Ahí está, Poppy. 21-21. Perfecto. Nos falta una prueba. ¿Qué prueba es? El cuerpo, quizá. Al camión también, el cadáver. Venga. Chupadla, coño. Vale. Escúchame, me faltó una prueba. Vale, aquí no hay nada. Aquí dentro falta una prueba. ¿En el baño? No. El jabón, no sé qué. El cepillo de tal. Está lindo el baño, tú. Falta una prueba, ¿cuál es? Esto no me lo puedo llevar. Me toca discos. Frigorífico, extintor. ¿Cuál es la prueba que me falta, loco? Cuchillos. No, no. Tiene que estar aquí. Igual es aquí arriba. Puta madre. Igual está ahí arriba, macho. A ver. Chupadla, coño. Toma. Toma. ¿A ver aquí arriba? Más sangre, cabrón. ¿Eso qué es? Tengo un nudo en el estómago. Ok. Bueno, pues nada. Joder, tío. Me voy a ensuciar el suelo. Tío, no sé dónde está la prueba que falta, eh. Me falta una prueba. No sé cuál es. El vaso ese. Me va a ensuciar el vaso. Oh. Soy gilipollas perdido. ¿Cuál es la prueba que falta, colega? Ah. Una evidencia. Lista de clientes. Pennywise, Rob, Elliot, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, pues necesito el cubo, tú. Ahora para arriba. Por favor, dime que hay un baño por aquí. Mal, tío. No le queda. Qué rap esa gota, ¿no? Ah, este. Ah, mira, sale abajo a la derecha. La cantidad que le queda, ¿no? Hostia, me queda un uso más de esto. Como la cague. ¿A qué? El juego es bastante original, tío. Ah, mira, el puntero va cambiando de color. Cuando está rojo es cuando ya manchas. Aún aguanto un poco, ¿no? Ahora está rojo, ¿ves? Vale. Vale, aquí sangre ya no hay. Pero tiene que haber... Hostias. Puto chalado, tío. Pero este tío era un puto maníaco. Una cinta. Cinta de música clásica, dale. A ver si encuentro algo más. El nudo este. Vale, ¿habrá cosas detrás de las cajas? No me jodas, eh. Sería movida, tío. Vale, esta habitación está impecable ya. Bueno. Casi. Casi, ¿no? Qué lindo esto. Me voy a llevar un poquito yo. Otra más aquí. Me he hecho pasta, eh. Eh, dos de cuatro. Deshace la basura y las pinturas de sangre. Me cago en mi puta madre. Pero este tío... Evidencia. Una esponja aquí, ¿por qué? Joder, no es más rápido que la fregona, tío. Cubro más espacio. Acabo de manchar aquí. Por eso es gilipollas. En serio, ¿no es más fácil con la fregona? Cubro más espacio, tío. Cáete. Pronto. ¿Qué no quiero? Hostia, qué pesado. Ya no hay sangre. Pues mira, hemos terminado con esto ya. ¿Qué nos queda? Las pintu... Mierda, tú. La basura. Ah, está del otro lado. ¿No? Sí. Perfect. Bien. Pero son pinturas hechas con que con sangre. Saca el puño. Vamos a ver. Me estás trolleando. Se ha bugeado, ¿no? Ahora. Se ha bugeado. Tocico, guata. Me cabe todo. Recoge. Recoge, hijo. Joder. A ver. Madre mía. Otra aquí. Queda bueno. Ahí está, ¿no? ¿Y esto qué es? Te evita Kunz. Esa es la víctima. Ubicación limpiada. ¿Hemos terminado o qué? Ahí está. No sé si habrá algo más. Bueno, el cuerpo. Desastar los cuerpos. Las bolsas de la basura. Vale. Creo que no hay nada más, señores. Hemos terminado, yo creo, ¿eh? Un macho, un serrucho. Ya vaya puto chalado, ¿no? No sé si me estaré dejando algo. Espero que no. Vámonos. Voy a abrir el cuerpo. Que parece lo más molesto. Esto está guapo. Es como el power wash, pero con historia y... Más guapo. Ahí va. Me lo marco, ¿eh? Atentos. ¿Cómo lo hice antes, tío? Ahí. ¡Mierda! Espérate. Tengo todas las bolsas de basura. De una en una, tú. Joder, lo dejo por aquí. A ver si con la bolsa de basura me la marco. Joder, qué difícil. ¿Qué por aquí? Anda. ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Por qué me acusan de un comportamiento inapropiado hacia mis planes? Me encanta mis planes más que nada. Nunca les haría. No hay nadie que hablar de la gente de 23. Habla del dialer, ¿no? No sé si esto es algo. Un secreto o algo así. Eh, pero yo tenía una llave secreta para esto, ¿no? Yo no tenía una llave... Habíamos pillado una llave. Mira, un billete. Tú, ¿habíamos pillado como una llave secreta? Ah, mira. Llave de la suerte, ¿no? Hostias, tú. Espero que no haya nada debajo de las cajas. Ojalá, tío. Porque si no sería una movida, ¿eh? Estar moviendo todas las cajas todo el rato. No olvides tus planes y... No sé qué. ¡Price de Sam! ¡En serio! Hay una referencia a Dark Souls. ¿Qué exactamente... ¡Uy! ¿Qué exactamente es Yoka? ¡I forgot about things! Una pala. ¿Qué es todo esto, tío? They hate me. These are just not. Nothing weird. Grow, grow. The bee is the war for me. No sé qué. Secreto descubierto. ¿Probal fertilizante milagroso? White fertilizer helps. No sé qué. No leí el casete, tío. Esto mola, ¿eh? Que haya secretos en el nivel. Esto mola mucho. Vale. Espero que no haya nada más. Jugar a la pelota. No te creo, tú. Me da barco, ¿eh? Tiene que haber un logro por encestar. Tiene que haberlo. Estás de aquí. Cago en la puta. Buckets. ¿Por qué estás poniendo el tiempo? ¿Eh? No sé lo que es eso. Aquí no hay nada, no hay nada. Este hijo está muy guapo, ¿eh? Muchísimos secretitos. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Creo que no hay nada más. Aquí. No se puede entrar. Pues nada, señores. Completar la misión. Espérate. Supongo que esto va aquí. Porque había una basura también. Esto va aquí. Porque había un cadáver, ¿no? Aquí. Falta una basura. Mierda, ¿dónde cayó la otra basura? Aquí. Me falta un cuerpo. Me falta un cadáver. Ah, sí. Está, loco. A ver. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. 36 minutos. Engaño. ¿Qué significa esto? Sangre. Basura. Muebles. Todas las evidencias, evidentemente. Los tres cuerpos, ¿vale? Mala decisión. 5.000 pagos. Ver lista completa. Ah, de todas las cosas que he looteado, ¿no? Vale. Secretos. Casi seis puntos, tío. Oh, me faltó una. Hay dos secretos más. ¿Dónde? Una cinta y dos secretos. Esto me flipa, ¿eh? Completo la misión, mala decisión. Completo la misión, mala decisión. Con una puntuación perfecta. Hostia, me flipa lo de los secretos. Me flipa un montón. Seguro que detrás de cajas. Es que... Espero que no haya nada detrás de las cajas. Es un coñazo eso. Garaje. Encuentra tu teléfono. Algo de habilidades, a ver. Ah, tengo cinco puntos. A ver esto. Las mopas se manchan un 25% más lento. Aumenta la capacidad de la mopa para limpiar manchas difíciles. No. Prefiero que se manche más lento, ¿no? Aumenta todas las estadísticas en un 30%. La velocidad de uso de mopas y esponjas. ¿La esponja? Sí, quiero guardar los cambios. Boquilla. Esto no lo tengo todavía, ¿eh? Herramientas. Papelera. Una lámpara de suelo con un haz de luz direccional. Una linterna. Sujeta al cuerpo. Vale. La linterna ya no necesita recarga. Cuesta tres. Lámpara de... Hostia, V. Cubo. El cubo continúa un 25% más de agua, permitiendo limpiar las herramientas más pechas antes de que se ensucie. Vale. Detergente. Reduce la tasa en la que las herramientas se manchan un 30%. Me mola. ¿Y general qué es? Destaca todas las manchas, basuras y muebles mal colocados en la escena del crimen. La duración del sentido y reduce el tiempo de tal. Debrita las manchas cercanas con el tiempo, facilita su limpieza. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué cojones es ese ruido? Ah, era la puta botella de los cojones. Para. Para, 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 para. Me está poniendo nervioso. Acarícialo. Ahí está. Me acariciar a Dexter. ¿Dónde está, coño? Aquí. Mueres y malas. No me jodas, eh. Buenas noticias y algunas malas noticias. Malas noticias primero. Rob's boss, Big Jim, descubrió lo que hicimos. Y él es el más peligroso que sé. Pero, pero, aquí es la buena noticia. Él no está malo. En todo caso, él es tan grande con lo que sucedió y está impresionado con tus habilidades. You probably hire you. So. Good luck. Good luck. This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Foto de Helen. Hospital. Factura de hospital. ¿Será que haces esto para poder pagar el tratamiento de tu mujer que tiene cáncer o algo así? Muy capaz, eh. Elena. La hija de Kowalski. Está claramente enferma y requiere un tratamiento muy costoso. Joder. Se había a venir, ¿no? Soy un puto desastre. Eso es lo que soy. ¿Qué pone? Ah, recoger el T-Rex, ¿no? O sea, Elena es la hija y Helen es la mujer, entiendo. ¿No? Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿En el baño? ¿Una duchita o algo? No, no. Vale, ¿qué pasa ahora? Ve a la cama. ¿Y si no quiero? Míralo. Ahí está. Elena, Helen y Kowalski. Claro, estás haciendo esto para poder pagarle el tratamiento. Agua pura. A ver. Estimado señor Kowalski, espero que este mensaje le encuentre bien. Le escribo para proporcionar una actualización sobre el estado de salud de su hija Elena tras sus recientes exámenes médicos. Elena se ha sometido a una serie de pruebas exhaustivas y los resultados indican que su condición requiere atención médica inmediata y continuada. Para facilitar su recuperación es crucial que siga un programa de tratamiento prolongado en una instalación especializada. Este programa será tanto a largo plazo como intensivo, asegurando que reciba la mejor atención posible. Sin embargo, debo informarle que este tratamiento será costoso debido a los procedimientos médicos avanzados y la estancia prolongada requerida en la instalación sanitaria. Atentamente, doctor Hugo Stevens. Ahí está, tío. Claro, Helen estará con ella, ¿no? En el hospital. Vamos a ver qué más hay por aquí, tío. Recogedor, tal. Mantener, golpear. No golpees, es un normal. That's cave. ¿Cómo hay, papá? Comida para Dexter. No sé si habrá secretitos o algo por aquí abajo. Las cintas que vas consiguiendo. Usar. Gracias por salvarme el trasero. Señor Kowalski, realmente es un regalo de Dios para todos los idiotas como yo. No soy una mala persona. Definitivamente no un asesino nato. Pero ese imbécil me tomó por sorpresa. Era él o yo. De todos modos, espero que haya encontrado el sobre y no esté enojado porque tuve que japar rápidamente. Fue demasiado estresante, hombre. No pude soportarlo. Gracias de nuevo. Tyler. Renovación de tumba. Señor Kowalski, sé que solo han pasado 5 años desde que su esposa falleció. Ah, que Helen falleció. Joder. Pero el terrible clima combinado con la alta contaminación del aire en nuestra región aceleró el deterioro de las lápidas. Puedo ofrecerle un descuento al 20% a la renovación de la tumba de su esposa. Así que eso le costará 320 dólares. Créame, es una ganga. Rectosamente tal. Ah, que Helen murió, tío. O sea, solo queda Elena. Que es la niña. Pero pues nada, la cama, señores. Qué guapo. Hasta que te cagas, eh. Ahora voy a continuar el día 2. Y un lugar nuevo, entiendo, ¿no? Mico Spa Wildness. 14 de mayo, 2042. Ese es el tipo que nos contrata, tal Big Jim. El que el otro dijo que era aterrador. Muerte a los traidores. Hostia puta. ¿Cómo limpiamos el agua de sangre? Se ha cargado a los traidores, ¿no? ¿Cómo está, coño? Ahí está. Pasa tiempo, dice. La puta que te pareo. Me está volviendo loco, eh. Solicitud de préstamo rechazada. Señor Kowalski, su solicitud de préstamo ha sido rechazada. Lamentablemente, con su salario actual de conserje, no califica para ninguna de nuestras ofertas. Deseamos lo mejor. León, el maestro de préstamos. ¡La lata de los huevos! Me vuelve loco, eh. La clínica no está tan mal. Hola, papá. Sé que estás ocupado trabajando, pero quería contarte cómo me va. Todavía es raro vivir sin ti, pero me estoy acostumbrando poco a poco a este lugar. Tenemos clases normales. Hay otros niños de mi edad y algunos de ellos son muy amables. Creo que incluso quieren ser amigos. Supongo que no es tan malo como pensaba, pero te extraño mucho. Espero verte pronto. Saluda a Dexter de mi parte. Te quiero. Problemas de bienestar, Big Jim. El trabajo que hiciste en Casa de Rau fue incomiable. Tengo una tarea de prueba para ti y más tarde un trabajo real. Recuerda, trabajar para mí significa alta paga, pero exijo lealtad. Vayamos al grano. Toma todos los suministros que necesites y dirígete al centro de bienestar de Mike. Por cierto, Mike es mi primo. Si demuestras tu valía, te recompensaré generosamente, Jim. Cinco cuerpos, tamaño de ubicación. Hostia puta. Misión aceptada. Veo el coche. ¡La lata de los huevos! Hay un bug. Es un bug. Me estoy poniendo loco, ¿eh? Cada vez más intenso. Un poderoso jefe de la mafia, Big Jim, quiere que demuestre mi valía antes de contratarme. Parece que un spa llamado Mike's Wild Center necesita una limpieza. Vete, por favor, vete ya. Me cago en mi puta madre con la latita de los cojones. La tita o no sé qué coñera. Jim, el hombre que nunca quieres romper. O, incluso en el primer lugar, matar a su propia familia como esto, su nombre me hambre hasta mi grave. Qué guapo. Pero no compro cosas nuevas con el dinero. ¿Para qué quiero el dinero entonces? Yo pensé que podía comprar desastre de los cuerpos. Pese a que podría comprar cosas nuevas, tío. Uh, hello. Hello, Mr. Kowalski. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Ok. Esa es lo que me gusta escuchar. Lo que es la historia. Desentrayando los misterios de Egipto. Guía completa para el más allá. Vale. ¿Esto va a ser una prueba o algo? Nah, es una puta mierda. Coño. Ya. Vale. Vale. Vale, aquí nada. La sangre aquí limpia, eh. Eh, ¿tengo cosas nuevas? Anda, coño. Qué guay esto. Libera, lanza. Pero la lámpara está para qué. ¿Qué es esto? Dos cerradas. Eh, esta es la que está abierta. muy difícil. Tarjeta de casillero, 42. Vale, no hay nada más aquí. No. Vale, ¿cuál es? 14, 22. Mi puta idea, loco. Recoge pruebas en 3D vestuarios. Es que yo para qué quiero una linterna de esta, no entiendo. Hombre, habrá un, habrá uno que esté en oscuridad, ¿no? Mira. La 25. Lámpara V. Pero, ¿no puedo recogerla? No, una vez la pones ya está, ¿no? Hidrolavadora, cubos, detergentes. Tengo 4 detergentes ahora, de resistencia. Reduce la tasa en la que las herramientas se manchan. Aumenta la capacidad de las herramientas para limpiar manchas difíciles. Relentiza la velocidad de que el agua del cubo se ensucia. Ah. ¿Y fregonas? Vale, esponjas. Vale. Me cago en la puta que pareo. Pues nada, limpiar, señores. Lo suyo es primero limpiar las manchas. Y luego ponernos a recoger, ¿no? Y a ordenar. Esto es con fregona. Perdón, con esponja. Estaría. Querían envenenar al Jim, tú. Espero que el Jim ese es más listo. Esto es basura, hay que recogerlo. ¿Cómo limpio el agua de sangre, tío? Vale, ¿dónde está el cubo, tío? Eh, creo que lo suyo sería echarnos un detergente de este, ¿no? Un poquito de este, dale. Limpia todas las... Vacía la piscina. Ah. Está, ¿no? Vale, o sea, tengo que vaciar la piscina y limpiar la sangre. Ok. ¿Qué pone? Hidrolavadora. Hay que probar eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Usar. Vale, pero no parece muy óptimo que sea para el suelo, no parece muy óptimo que sea para que sea la fregona, ¿eh? ¿Sabes que habría que mejorar el área de la fregona? ¿Sabes? Que cubra más área o algo así. Cabrón. Limpia toda la sangre y llevo un 7%. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Esto es con la esponja, ¿no? Vale, esto es donde cojones va. Nada, las fregonas, tío, o sea, el coptier. Deja de salpicar, coño. Hay muchísima sangre, tío. Esto es una fumada. ¿Dónde está? Ay, por favor. ¿Cómo que hackeo? ¿03? ¿Qué, qué, 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 qué? No entiendo nada. Ah, vale, sí que entiendo, sí que entiendo. Joder. Vale, lo entendí. Vale, supongo que hay que entrar aquí para vaciar la piscina, ¿no? Una puta pizza de plástico, hay cojones, pelotas. ¿Eso es dinero? No sé si hay algo. Entiendo que tengo que... Espérate. Dale, coño. ¿Por qué no funciona? Preciado la E, eh, no... Vale. ¿Dinero? ¿Ya? Ah, la ha vuelto a llenar. Vale. Y nada más aquí... ¿Secretos o algo? Es que, tío, me tocaría mucho la polla que haya secretos detrás de las cajas. Eso me tocaría los cojones a un nivel espectacular, Yo espero que no. Creo que no hay nada más por aquí. Acceso VIP denegado. Madre mía, chaval, todo lo que hay aquí. Bueno, señores, menos hablar y más trabajar. No se va a limpiar solo, tío. No me ha gustado la hidrolavadora esa, no me ha molado nada. Es como la del, es como la del Power Watch, ¿sabes? Oh, tío, que pasa eso. Espérate, vamos a limpiar las honderas aquí. Otro móvil. Estoy aburrido hasta la muerte, cariño. Llevo aquí una hora. Solo 10 minutos más, amor. Te lo compensaré. Comprame un jacuzzi como el que tienes aquí. Cuando nos deshacamos de gym podemos vender todo este negocio y disfrutar del uno, el uno del otro en Maribú. Esa tarjeta. Dinero. Ok, ¿y aquí? ¿Aquí hay algo? No me deja abrirlo, eso. Ah, vale, hay que poner esto en... Empieza antes de la reparación. ¿Ya? Está, ¿no? Cabrón, ¿dónde? Ah, hostias. Esto es sangre también. Con la lámpara de esta. Me cago en la puta que parió. Hostia, pero esto es duro, ¿eh? Aquí tengo que utilizar el detergente fuerte. Dios, qué pedazo de mancha, ¿no? ¿Y si lo doy con la esponja? Ah, mira, con la esponja va mejor. Creo. Sí, ¿no? Vale, está hecho una mierda ya. ¿Dónde estaba el cubo, tío? Ah, aquí. Vale, dejamos una cosa. No, esta no era. Manchas difíciles. Vale, con esto. Vale, con esto, papi. Yuki pure. Mira esto, tío. Estas manchas son durísimas. Joder. ¿Va la fregona? A ver qué tal. Vaya ahí, con ganas. ¿Hay un cuerpo? No puedo volver a ponerlo ahí. ¿Por qué no? Me cao en tus muertos. Ah, a ver, aquí está manchado. Ahora sí. Me falta por aquí todavía, ¿eh? Hostia, es que esta mancha es durísima. Es un pedazo de trabajo. ¿Ya? Perfecto. Está chamuscado. Alumbra... ¡No! Alumbra ahí. Madre mía, tú. Quita, suelta eso. Vale, limpiamos esto por dentro. Hostia, qué manchas. Acabo de manchar a lo tonto. Creo. La esponja es perfecta, ¿eh? Para esto. ¿Ya está? Creo que sí, ¿no? Perfecto. Buah, perfecto. ¡Eh! Ah, no. Vi que había algo por aquí. Esto ya ha quedado perfecto, ¿no, señores? Esto ha quedado perfectísimo, coño. Vale. Esto está listo ya. No tengo que volver a entrar ahí. ¿Y dónde... ¿Qué hago yo con los cadáveres? Supongo que los meto en la cesta esa que traje. En la carreta esa. Aquí. Bien, tengo nuevas... Esta quizá, no. Tengo tarjetas nuevas, pero... Ah, mira. La puta pistola. Ok, ya estaría. Aquí no hay nada. Una taza. Cuando veo la piscina me entra una pereza en el cuerpo. Que ni te imaginas, ¿eh? Está súper bien hecha las manchas y todo, ¿eh? Hasta que te cagas. Que es satisfactorio. Queda, ¿no? Cuando lo limpias todo, queda súper lindo. Mmm... Vamos a limpiar esto. Está todo hecho una mierda ya. A ver. Venga acá. A ver. Esto. Así no se moverá. ¿Cómo que no se moverá así? ¿Por qué? Ah, vale. Ok. Ok. Está perfecto, ¿no? ¿Qué no? Ah, vale. Perdón, ¿vale? Pido... Pido perdón. Despejar el camino. Está manchado todavía esto. Ah, coño. Escúchame. Vamos a recoger mierda. Esto está a los cojones. Vamos a recoger toda la puta basura. Me está tocando las narices ya. Vale. Una bolsa por ahí. Vamos a recoger. Vamos a recoger toda la puta basura. Supongo que sí, ¿no? Hay secretos en todos. Hostia puta. No había visto esto. Time for a bag swap. Vale. Ay, Dios mío. Vamos a ir a una bolsa y seguimos limpiando, ¿vale? Esa botella de vino me está cabreando. Hostia la puta sauna. Casquillos de bala. Recoge 100 pisos de basura. ¿Puedo tirar la botella? Vale, sí que puedo tirar la nada de esa. Es un destrozo aquí, ¿eh? Coño. A esa no llego. Por favor, esa basura. Ahí está. He dejado huellas de sangre, ¿verdad? Vale. En principio no queda basura aquí, pero... El punzón. Casi se cae. Ahora te limpio a ti, no te preocupes, amigo. Voy por partes, ¿vale? Como ya que el destripador, tranquilito. Pero bueno, ¿cómo han podido salpicar tanta sangre? ¿Cómo han podido... O sea, ¿cómo puede salpicar tantísima sangre? Oye, yo nunca he matado. No sé cuánto salpica, pero... ¿Tanto? Me está molando mucho el juego. Muy chill, es muy divertido. ¿Ok? ¿Esto dónde va? Esto va aquí. ¿Por qué no me deja? ¿Está manchado? Ahí está. Pues esto va aquí. Bien. Luego vamos ahí, ¿vale? Me han matado con un pica hielos, no me jodas. Mira, es que ha llegado hasta el techo. Me ha llegado a la sangre hasta el puto techo. Es que barbaridad, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Quedó perfecto el letrero. Vamos a la piscina ahora. Esto tiene que limpiarse rápido. Que los azulejos sale la mierda fácil. ¿Viste una pistola ahí? O... Cogida mía. Oye, ¿y esta mancha? No jodas, ¿y esa mancha? No se quita, ¿esa? Una pistola, tío. Una llave. Hay una llave ahí. Pero, ¿esta mancha por qué no sale? Ah, vale. Ok, menos mal, tío. Está lleno de guiñitos este juego, ¿no? Referencias y cosas. Eso sí, gracias. Madre, me cago en mi puta madre. Me flipa, tío. Me entretiene un montón esto. Me entretiene muchísimo esto, ¿eh? Vale, el agua aún aguanta un poco. Eso está bien. Esto no sé qué es. Ah, robar, coño. Puta madre. ¿Dónde queda? Aquí. ¿Dónde hay más sangre? Creo que no. Creo que ya, ¿no? Perfecto, tío. Vale, pues queda ese taburete. Que no son de cojones, ¿va? Aquí. Ha llegado lejos el taburete. ¿Por qué no puedo ponerte aquí? Ahí. Y esto. Vale. Los muebles 9 de 11. ¿Qué otros muebles quedarán por aquí? Ah, este de aquí. ¿Esto dónde iba, tío? ¿Este mueble dónde coño va? Este no sé dónde va, ¿eh? ¿Que sea la recepción? De hecho, aquí hay un florero. Que tampoco sé dónde va. Debo ver los muebles a su lugar. Ah, mira, aquí hay un de esto. Esto va aquí. Y un florero. Me falta un florero, ¿eh? Ah, este de aquí. Ahí va. Aquí. Pero este mueble no sé, ¿eh? Ah, mira, aquí. Maravilloso. ¿En serio hay manchas aquí? ¿Dónde va esto? Aquí. Es que la puta luz esa... No, no la quiero ir yo para nada. Quita. No te quiero ir yo para nada. Ok. Recoger pruebas 1 de 3. Entrar y vestuarios. Claro, están aquí dentro, ¿no? Aquí está. ¿Esto qué es? Robar. Una cinta. Bien. Ice Cold Bobby. ¿Y esto? ¿Qué piensa? No te quiero ir yo para nada. No. ¿Con tu madre qué? ¿Qué dices? Aquí no hay nada, ¿no? No. Dineritos. Porque esto no lo quiero para nada, ¿no? No. Roma, no sé qué. Un doble fondo o algo, ¿no? Dinerito, tal. ¿Qué es eso? Ah, T. Dinerito, pim pam. Robar, obvio. Robar, obvio. La 34. La 34. La 34, ¿cuál es? 33. Esta. Ah, no, pero es del otro lado, ¿no? No sé. Ajá. Esa aquí. La 14. 34. La VIP. La VIP era aquí, ¿no? No, aquí no. Era aquí. Me encuentro y se la tarjeta VIP. ¿Qué hago yo con los VIP? Full access o algo así, me lo ha dicho, ¿no? Espérate, ¿puedo volver a llenar la piscina? Me ha quedado perfecta la piscina, loco. No me jodas. Uf. ¿Y qué hago yo con el acceso VIP? ¿Ya puedo abrir todo? No. ¿Para qué cojones es el acceso VIP? VIP. Bueno, ya lo averiguaré, supongo, ¿no? Vale. ¡Ah, es esto de aquí! Vale, ahora iremos. Voy a seguir limpiando, tú. Hostia, este lo he matado con un cortapizzas. ¿Qué cojones? Te lo cura. No era mi intención. ¿Qué hago, tío? Ya que he rompido uno, rompo el otro, ¿no? Ya que he rompido, ya que he roto uno, rompo el otro. Perfecto. Lindo. Supongo que habrá tanto esponjas como fregonas. Más avanzadas, ¿no? Ok. ¡Hala, me cago en Dios! En todo lo que se mueve. ¿Hay una llave? Sí, sí. Sé que hay una llave. La he visto antes, ¿vale? Pero no quiero distraerme, tío. No mueves la cabeza. Me da miedo. Esto queda perfecto. Estaré dejando huellas, pero bueno. A ver. De sangre. Esto ha quedado... Niquelado, ¿no? Ah. Buena puta. Espérate. Ah, que llega hasta el techo. Vale, pues puede que ahí nos haga falta... El trastor este. A ver. Es un mierdón, ¿eh? Lo bueno que... No se... No se gasta el agua. Ah, sí. Vale, por hablar. ¿Y qué? ¿Hay que llenarlo allí o qué? Espérate aquí. Ah, sí. No es tan malo el trastor este. Si conseguimos... Si consigo mejorarlo de alguna manera. Ya está, ¿no? Esto parece que está perfecto. La 0, 0, 0, 0, 0, 5. ¿Qué? ¿Qué es la verdad? He visto gente... Slicionando pizza con esto. Cojones, tío. Un slice to the throat... Hace el tricco. Vale, arrozate, pendejo. Eh, la 0, 0, no sé cuánto. Esta. No, está a las 18. Esta de aquí. Vaya Moretti. Qué rico, qué rico, qué rico. Eh, ¿y este maletín? ¿Qué? ¿Qué? Ahí se va a quedar. Me queda una llave. Y creo que otra allí del otro lado, ¿no? Sí, me quedan dos llaves. Ah, mira el dinerito. A ver, ¿qué he tirado esto? Voy a echar este. Hay que limpiar ahí también. Aquí hemos terminado, ¿no? Yo diría que aquí hemos terminado. Quiero creer que aquí he terminado. No me marca nada, eh. Vamos a llevarnos a este cilipollas. Falta devolver un mueble. Desechar la basura. Deshacer los cuerpos. Que satisfactorio es ir haciéndolo todo y que vaya que ando bonito, ¿no? Buena bucha, tío. Vale, esto por aquí. Ok, lo siguiente es esto, ¿no, señores? Esto no lo voy a poner aquí porque lo voy a acabar tirando. Vamos a ponerlo aquí. Espérate. Espérate. Ahí está, perfecto. Espérate, si me llevo a los gilipollas primero. Este es Mike, el dueño del celular. Creo que he manchado, he dejado huella. Creo que he manchado, he dejado huella. He dejado huella, creo. Señores, a limpiar más sangre. A esto hemos venido, ¿no? Madre, lo que cuesta a veces sacar la sangre, tío. Qué barbaridad. Pero bueno, tampoco voy a... Esta es la última zona. Yo creo que no debe de quedar mucho. Y si le doy con esto, mejor. Probamos con esto mejor. Hostia, pues yo creo que es mejor que la fregona esto, ¿eh? Yo creo que esto es mejor que la fregona. A menos le das un pequeño repasito. Esto es mejor que la fregona, tío. De calle. Lo único que... Parece que se gasta rápido, ¿no? Hay que mejorarla. Es buena, ¿eh? Es bastante buena. El suelo con la fregona. Y lo que es el techo y esto. A ver. Tengo el sentido a este. Ahí no hay nada. ¡Hostias! Espérate. A ver, coge eso, anda. Y luego vemos de cuál es. No entiendo la escabechina. O sea, ¿por qué tanta sangre, tío? Vale. Hay que ser ordenado, gente. Y limpio, sobre todo. Coño, incluso matando gente. No cuesta nada ser limpio. 94%. Mira. Hemos terminado casi, ¿eh? Esto está casi listo ya. Se me duerme la mano. A ver. Coño. La ha quitado toda de golpe. Qué rico. Vale. Pon esto por aquí. ¿Qué muebles hay que volver a su lugar? Esto. No sé qué muebles se refiere de volver a su lugar. ¿Este? No. Está listo ya. Igual en la zona VIP. Igual en la zona VIP. Ah, no. No hay un carajo en la zona VIP. 300 pavos. Qué horror. Un casete. Buena pasta. O va. Mierda. Tío, cuánta pasta, ¿no? Escucha mis pensamientos. El papo, ¿qué pasa? Vale. Tengo todas las... Todas las tarjetitas, ¿eh? Tío, nos falta un mueble. ¿Cuál es? Aquí hay alguno de estos. Nos falta un mueble. Golpear. No sé qué mueble será, loco. No sé qué mueble es. Algo valdrá, ¿no? Sí. Vale, esto ya está. Y por aquí nos falta esta. Secretito. Everything I touch turns to gold, then to gold, then to rust, then to dust. Pues simplemente nos falta... Nos falta un mueble. Que no sé cuál es. Este. No, este no es. La planta. Esto tampoco es... No creo que sea nada aquí dentro, ¿no? La silla. No, la silla no es tampoco. Esto tampoco, eso tampoco, porque es mío. Aquí nada. Aquí algo. ¿Esta silla, quizá? Creo que esto es lo que más jodido del juego. El no saber cuál es el puto mueble que falta, ¿sabes? Y aquí dentro no será tampoco. No, aquí no es. No sé cuál es el mueble que me falta. No tengo ni idea. Tiene que ser esta silla, digo yo. Aquí no es. ¿Vale? Aquí tampoco. ¿Esto qué es? Bonito. Es aquí. ¿O aquí? No. No puede ser nada de esto. Esto está todo... Está todo... Está todo colocado ya. Esto está todo colocado. Aquí no es. A ver. Todo esto es mío. Es aquí, tío. Es esta silla, ¿no? Aquí, quizá. No tengo ni idea, tío. Algo de la piscina... Puede ser algo dentro de la piscina, ¿eh? Un peluchito, no creo, ¿no? Los vasos. La toalla. Esto está colocado. Esto también, esto también, esto también. ¿Esta bandeja? ¿Esta de aquí? No. ¿Estas toallas? Señores, no tengo ni idea. Voy a mirar en YouTube. Ya encontré el problema. Vale. Y es esta lámpara de aquí. Es esta lámpara, pero no la encuentro por ninguna parte. Gente, no encuentro la lámpara por ninguna parte. Ahí está la buga. Vale. Ya está, ¿no? Hemos terminado. ¡Yuhu! Yo creo que ya está. Abandonar la escena del crimen o estés listo. Joder, no encontrarás la puta lámpara. Tuve que mirarlo en YouTube, ¿eh? A un chaval jugando y... ¡Ah, perfecto! Estación perfecta. ¿He conseguido todos los secretos? Dime que sí, por favor. Porque no parece que hubiese nada más, ¿eh? ¿Para qué coño quiero el dinero? Yo creo que el juego tendrá que dejarme comprar algo, ¿no? Lo conseguí todo. Aquí era mucho más fácil. Era más cerrado el mapa. Joder, aquí lo he conseguido todo. Completar la misión, poner la sangre, completar la misión... Puto, es perfecta. ¡Qué juegazo, tío! Vale, vaya que es un juegazo esto, ¿eh? Vaya que es un puto juegazo. Arbol de habilidades. Oye, pues la cosa esta, ¿dónde está? La hidro esta me ha flipado. ¿Qué? Mr. Kovalski, congratulations. ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena y nada tan mal le va a pasar! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Iro que va a llorar! El puto crimen organizado, bien hecho, ¿no? Ay, la gatita, hermano Ey, ¿el perro? Ay, mira ¿Quién es un buen chico? ¿Quién no trabaja para una mamá? ¿Quién es el trabajo para la mafia? A ver 28.000 pavos Dos pájaros, una tragedia Solo quería ayudarlas a escapar de una relación tóxica Pero terminé creando un terrible desastre Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos Ahora tengo que deshacerme el cuerpo Me encerrarán por matar a ese hijo de puta Tienes que ayudarme, Will Tyler Novak Ese es el del primer mapa, ¿no? Como a todos, supongo que he estado algo ocupado últimamente Pero espero que te estén pagando bien Y no estás realmente Realmente enojado conmigo, ¿verdad? Solo quería darte una actualización rápida Ya que tú fuiste quien me sacó de este lío y más Verá, Ronald era tan insustituible después de todo Jim, de alguna manera, sintió que era un psicópata Así que creo que por eso confío en mí tan fácilmente Y ahora soy yo el encargado de vender marihuana Conseguí este trabajo gracias a ti Deberíamos celular alguna vez Puedo invitarte a cenar Hago un mac and cheese impresionante Aumento de salario Señor Kowalski Lamento informar que su solicitud de aumento de salario ha sido denegada Nuestro presupuesto es un poco ajustado este año Espero que lo entienda Laura Palme, directora de la escuela Todo el personal de la escuela le desea a su hija Elena Una pronta recuperación Vale, pero ¿cómo compras cosas? Bueno, no compras cosas Subes de nivel El dinero me imagino que es para... Pues... Tu hija y eso, ¿no? Aumenta la cobertura, limpias un 20% Aumenta la capacidad de limpiar manchas de... Esto me mola, ¿eh? Uno de esto y uno de este, yo creo ¿Y esto? Todas las estadísticas un 35% Incluyendo el consumo de agua Manchas difíciles Vale, ¿y esto? La capacidad del tanque, ¿no? Usar detergentes con ella Misión aceptada Amor tóxico A ver Es un mapa pequeño Por lo que veo, ¿eh? Y tres cuerpos Amor tóxico Un padre preocupado Quería sacar a su hija De una relación tóxica Así que decidió encargarse Del novio sospechoso de ella Sin embargo, no te salió Según lo planeado Tío, este juego está muy guapo Hasta que te cagas Amor tóxico Capítulo 2 Hostia, tú El baño Esto que es Esto es una sala También, ¿no? Goteando la sangre Tú Primer piso Aquí hay más movidas A ver secretitos No se abre Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Me ha encantado este juego Me ha encantado Si queréis más, decídmelo No sé si haremos otro episodio Más adelante Es que estoy grabando muchos vídeos Porque me voy de No de vacaciones, perdón Me voy de viaje A principios de octubre No sé cuándo veréis esto Y esto se voy un poquito Con el tiempo contado Pero si no haría una serie Mucho más larga Me ha volado la cabeza Me ha encantado Déjate un like Chao No sé si Gracias por ver el video.